Enhorabuena y muchas gracias a la mina, porque ya tenemos tiempo, que siempre ustedes han estado apoyando en todo, no nomás en la Cruz Roja, pero ahorita la verdad que la Cruz Roja ahorita yo la veo muy fuerte, tenía muchos años que no veía una Cruz Roja tan unida, y aparte de la participación de la sociedad de Cahorca, y pues ahorita la mina que no los deje de la mano, nunca los ha dejado, siempre ha participado con ustedes, y la verdad que un carrito más, pues qué chulada, y pues no me queda más agradecerles, y que Cahorca estamos de suerte. Pues esta es otra ambulancia más, que viene a sumarse a lo que es la institución de Cahorca, viene a sumarse a un parque vehicular de seis, más estas son siete unidades que ya tenemos en nuestra delegación, y pues es la tercera en la que participa como empresa Frenillo en apoyarnos. No es algo que nos ayuda a la institución, pero en sí están apoyando a lo que es la comunidad. Como lo comentamos, y no lo comentamos siempre, somos de puertas abiertas con la comunidad, y este es un compromiso más que se está cumpliendo. Muchas gracias y felicidades también por esta, bueno, sí, gracias a la comunidad. Ayuntamiento de Cahorca, Administración 2021-2024, piensa en grande.